Somos Tesla Tron, escuela de tecnologías enfocada a niños, en la cual le enseñamos a nuestros niños de una manera lúdica a utilizar componentes profesionales y chatarra para la creación de videojuegos, animaciones y robótica. Enseñar a todos los niños de una manera fácil y divertida, para así crear una nueva cultura en tecnologías. Es para el año 2018 la escuela número uno de tecnologías en nuestro país, ofreciendo un nuevo modelo educativo para todos nuestros alumnos, con el fin de generar una cultura tecnológica desde una temporada. Encuestas realizadas en Europa, Michoacán, nos revela que el 85% de nuestro mercado meta sí comprará nuestro servicio. Esto aunado a que requerimos una baja inversión, nos convierte en una empresa altamente rentable y competitiva. La llegada de nuevas tecnologías nos está orillando a educar a los niños de manera distinta.